Hola, yo soy Seidgb y no sé cuándo estés viendo este video, puede que sea un día antes de la navidad, un día después de la navidad o cualquier otro día que no sea navidad, eso no importa. El motivo de este video es que quiero compartirte unas palabras, la navidad, una bonita época para compartir y vivir buenos momentos, sentirnos parte de una linda familia que lucha día a día por mantenerse unida. Es un premio para cada uno de nosotros, pues el hecho de tener la dicha de compartir con un hermano, con un amigo, con tu papá, en fin, con la gente que estimas, es tan divino como lo es la luz del cielo. En estas fiestas, todos debemos buscar ser mejores personas y querernos los unos a los otros. Un pensamiento navideño es siempre digno de leerse, de escucharse y de compartirse. Hasta que uno no sienta la verdadera alegría de la navidad, uno no existe. Todo lo demás es apariencia, muchos adornos, porque no solo son los adornos, no es la nieve, no es el árbol de navidad, ni la chimenea o la fogata. La navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otro, ni la esperanza de seguir adelante. Si en tu corazón hay un poco más de amor, es navidad. Si sabes perdonar al que te ofende, es navidad. Si trabajas por la justicia entre los hombres y las mujeres, es navidad. Si sabes sufrir con amor, es navidad. Si le das una mano al caído, es navidad. En fin, navidad es amor. Navidad es la fecha de la alegría y el amor la que debería de durar para siempre, pues nos colma de buenos sentimientos, nos acerca a todas las personas. Ojalá pudiésemos meter el espíritu de navidad en jarras y abrir una jara cada mes del año, como dice Harry en Miro. Feliz navidad, prospero año nuevo y felicidad, como lo dice la canción. Ve con tu familia, corre, ve, ve a disfrutar de la magia de estas fiestas. Bueno, no solo de estas fiestas, porque la familia es el mejor regalo que te pudo haber pasado. Disfruta la diaria. La luz que te guía te conducirá por el sendero del bien y te colmará de futuras alegrías. De mi parte ha sido todo. Yo sé que ve y espero que te haya gustado. Si fue así, deja un like y comparte. Te deseo una feliz navidad y un prospero año nuevo. Que tengas un hermoso día. Bye.